La Fuente de Jerez Pero no solo desde el punto de vista estético, que esta sea la imagen que se da de Jerez, no solo eso, sino también desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista sanitario, pues estamos hablando de agua estancada, agua que no se renueva, agua que no se limpia, como digo llena de insectos, llena de papeles, de suciedad y esta no es la única, La Fuente del Mamelón no es la única, vamos a hacer un repaso por la fuente que lamentablemente da una imagen dejada de nuestra vida. La Fuente de Jerez La Fuente de Jerez La Fuente de Jerez La Fuente de Jerez La Fuente de Jerez